Hola que tal, como están? De nuevo estamos en los vlogs, realmente necesitaba, quería compartir cómo va todo, aparte le estoy dando mucha prioridad a lo que es el canal de Daniela, le está yendo muy bien, está disfrutando mucho de esta nueva etapa en su nuevo colegio, bueno ella está recibiendo como que valor de parte de diferentes marcas, ahorita estamos haciendo incluso un videoclip, intentar vencer la vida a veces es imposible, más fácil es integrar todo, tengo un artículo acerca de eso, puedes verlo en la descripción, que realmente extrañaba hacer el vlog y compartir estos pequeños minutos con ustedes, ya saben no perdamos el contacto, suscríbanse, activen la campanita, compartanlo, chequen mi Instagram, mis otras redes sociales y tengan un genial día.